¡Suscríbete al canal! Está chocante y puede doler. ¿Alguna pregunta? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué ocurre? No lo sé. Creo que el tren se ha perdido. ¿Qué ha dicho? Que el tren se ha perdido. ¿Cómo se va a perder? Va por la vía. ¿Qué te pasa? Deja que lo piense. ¿Qué ha sido en este país? Pues al principio iba a ser un viaje espiritual. ¡No me quieres! ¡Claro que sí! ¡Y yo! ¡Pero voy a rociarte con spray! Pero se torció un poco. No sé si habríamos podido ser amigos en la vida real. No como hermanos, como personas. Continuará.